Morado es Pupo, si estaba yo. Ay, ya, ya, ya. Primera vez que yo me desquito de tantas veces que me han hecho eso. Yo nunca. Nunca. Y dice Juan. Y dice... Y dice... Sí, para eso. Esperate, vamos a empezar de nuevo. Ay, Dios mío. Y dice Juan. Ay, mira, espérate, antes de que sigas. Tosamos todo, va. No, no, no. Es que yo sí, yo tiendo a las estrellas y a las señas que nos mandan. ¿Tienes el backup grabando? Sí. Ah, ok, ok. Ah, pues sí, ya. Y dice Juan. Y dice tú. Y dice... Esto es Comic Geeks. Señoras y señores. Bienvenidos a un episodio más de Comic Geeks. Este es nuestro episodio número 477, grabado el lunes 21 de julio del 2014. Comic Geeks es el primer podcast capaz de producir en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DS Remedios, a Ticoman. Hola, que tal. Tenemos a Burrito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Y también tenemos a Rampage. Dale otra vez, Rampage. Buenas, buenas. Ahí está. ¡Feliz cumpleaños, Ryu! Ah, feliz cumpleaños a Ryu. Sí, hoy Ryu cumple 50 años, el de Street Fighter. Ah. Sí, y sí, nos oye. Hubiera sido un buen trivia, pero... Yo pensé que era un buen... No, quería felicitarlo. Bueno, borrando el trivia que tenía. Vamos a empezar otra vez. Ah, bueno, pues borremos el trivia. Sí, ahora sí, señores. Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos porque, si no es por ellos, no tenemos a la masita de behavior que nos está bailando esta noche de una manera muy sensual, muy sexy. Mira cómo se menea. Cómo menea el cuchumbo. Ah, estaban pensando otra cosa, ¿no? Pero ahorita se nos acercará a tocar a los productores ejecutivos, el... Ah, mira, les jugó el piripití como que si fuera Joystick. Uh-huh. Ya que antes de grabar los Comic Geeks, grabamos uno de los episodios del próximo show que vamos a estar lanzando que se llama Geeks Play, ¿verdad? Exacto. Geeks Play es un programa... Este va a ser en video. Y en ese programa vamos a hablar acerca de videojuegos. Así que... Ahí está. Se hubiera sido bueno, pero ya cuando salieron. O sea, lo geeko jugado, ¿cómo fue? No, pero ya cuando estuviera listo para salir. Hoy anda bien negativo este tico. Hubiera sido bueno ese trivia. Hubiera sido bueno ese... Este tico anda bien... No, pero está güey. No, está bueno. Es expectativa, Mara. Estén expectantes de que explosivamente tendremos para ustedes un show. Señoras y señores, los productores ejecutivos esta noche son ni más ni menos que Benigno Mandujano. Luis Ignacio Ballesteros, Ramón Cornelio Luna y nuestro amigo del alma, Miguel Díaz. Muchísimas gracias a todos ustedes porque nos mantienen ustedes comprando estupefacientes y mujeres sueldas. Mujeres de la vida fácil aquí en el estudio. ¿Hookers and Blow, pues, vaya? ¿No? No, no. No me metan en el lío. Si es light, no hay problema. ¿Y es que? Baje en colesterol. Si es light. Ah, vaya. Que no tenga mucha azúcar de ese estudio. O sea, a la puta se le ha bajado el colesterol, ¿ves? All right, señora y señores. Vamos a empezar este fabuloso mega episodio con el para-papal, 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 box office. Adelante, tontico man, con el box office para esta semana. El box office, déjame ver, la número cinco. Ya la desplazaron desde la número dos. Es Transformers, la era de la extinción. Estaba en dos. Estaba en uno. Estaba en dos, semana pasada. Lo que sí me deprimió es de que esta película... Ah, eso fue porque deprimió el tico. Sí, por eso que me asustaste. Me va a tirar el iPad del susto. No, o sea, aparte del hecho de haber visto la película que me deprimió, el hecho que también va a ser... Están calculando que va a ser la primera película de este año en llegar a mil millones de dólares. Puta. Mundialmente. Mira, muy pronto los estudios de Hollywood van a venir a visitar y nos van a decir, Geekos, por favor, les pagamos para que les den un punto a nuestra película. Un punto extra a la película. No, un punto de clasificación porque es segura que pasan, hacen bolas. Sí, sí, sí. Es que nosotros solo le damos mal puntaje a las películas que ganan mucho dinero. Que no nos pagan, que no nos llegan. Que ganaron demasiado pistos. Sí, sí, son las que se vendían. Demasiado mainstream. Bueno, la número cuatro, Sex Tape. Conocido como la biografía de Omar Man. Esa hizo 14 millones. Ah, hubiera hecho 12 millones. Se llama mejor la videoteca de Omar Man. Sí. La número tres. Pero hoy ya están en Dígico. Esa es primera semana. Una semana, sí. Comienza mal. Estaban esperando que salga un montón. A ver. ¿Y esa con quién es? Sí, porque es Camerondilla, si no me equivoco. Ah, no es que no quiere ver a Camerondilla. Ya tuvo sus épocas. O sea, en la época de la máscara. Ah, puta, ahí voy ahí. Ahí sí, pero ahorita. Ahorita que se ponga máscara. Ya parece Beef Jerky. Y es still kicking hot. De ahí la número tres es Planes. Fuego y rescate. ¿What? 17 millones. Puta, no había ni mierda que ver, vea. Él la fue a ver. Mira, los niños. Él la fuiste a ver. La fue a ver. Mis sobrinos regresaron. Encantados. Voy a dar mi mini review. Sin spoiler, porque a mí me va a tocar ir. Sí, claro. O sea, te la va a mejorar, Julio, cuando veas el spoiler. La primera, para mí, no me acuerdo qué puntaje le di, pero fue horrible. O sea, esa quedó para mí como la peor película de Pixar jamás hecha. Esta es mejor. Esta está mejor que la primera, pero no por mucho. Ok. Entonces, eh... Acuérdate que estas iban a salir... Eran para TV, ¿no? Originalmente eran para directo video. Es que eso es lo que le digo. Se siente así. Se siente que es una película como que debe... O sea, agarraron a los juniors así a hacer la animación. Debería... No, la animación... A los que iban a hacer internes. Fíjate que la animación y la calidad no es mala. En realidad es... O sea, se nota que sí es un feature film. O sea, es una película que se... Esta me imagino que ya, porque ya vieron que hace... Ya. Ya vieron que cualquier mierda... Cualquier babosada les va bien. Una cosa es que les guste, pero de que va a ser pisto, va a ser pisto. Saqué el screensaver y putis. Eso es. Plains. Bueno, pero sí, está un poquito mejor. La historia está un poquito mejor. Bueno, la número dos es La Purga, Anarquía. Esta es la continuación de La Purga, Secas. Esa hizo 29 millones y costó 9. Ese era el enemigo que salía en la hormiga atómica, la pulga. Ah, la pulga. Pero era japonés, entonces la pulga. La purga. Pero también era de la mucha lucha, ¿no? Este es... Ah, ahí salía en la lucha. Ahí salía la pulga. Ah, pues... La versión 2. Este es un mundo alterno en el cual el crimen es legal por un día del año. Ah, ya me acuerdo que me había dicho. Y esa quiero ver la 1, fíjate. Y por cierto, ya salió... Yo sé que nada que ver, pero por algún motivo me recordó. Creo que ya salió The Raid 2. Sí, hace tiempo. ¿Verdad? Creo que ahí la tengo. The Raid. No la he visto. Deja ver la número 1. No, sigue ahí el amanecer del planeta de los simios. Se hizo 36 millones, muy bien. O sea, son los simios así levantándose. Para una segunda semana. Y se rasca unos huevos. Se bañan. Se hacen unos huevos. Mandan a los niños al colegio. Ya como a mediodía se acaba la película porque es el amanecer. Y esta costó 170 y lleva 139 en los Estados Unidos. Ahora, ¿esta es considerada segunda de una trilogía? A saber, porque la anterior yo la sentía como a Standalone. Pero sí, esta es continuación de la... Sí, es continuación. Pues sí. Así que... All right. Eso es. Estuvo. All right. Señoras y señores, continuamos entonces este mega fabuloso episodio con unas cuantas... Noticias. Noticias. A ver, Don Julius, ¿qué noticias, Kikaz nos tiene para esta semana, señor? Mira, gente, un montón de rumores. Son rubores. Son rubores. Son rubores. Son rubores. Más conocidos como La Roca. La Roca. Y me dijeron, bueno, al fin, ¿qué papel vas a hacer para DC Comics? Tengo dos años de estar platicando con ellos a ver qué personaje me encuentran. Y estoy listo para decir la palabra. Save the World. Y no dio más pista. Así que los conocedores... The World. Así como... I'm Groot. Y con el otro... Robot. No sé qué. ¿Cómo es que...? No, hombre, Groot es otro. Este va a ser Chazán, por lo visto. Es lo que los conocedores opinan. No, parece más Black Adam. No, es que Groot era Vin Diesel. Ajá. Ah, Vin Diesel. Los ha confundido a tus pelones... A tus pelones. Corpulentos que salieron en Fast and the Furious. Por lo que suspira Omar en su sexta. Sí, sí. ¿Qué les pasa hoy, hombre? No sé. Hablan mal. Disparando a los cabos. Pero es que no dijo qué iba a hacer, sino que solo tiró pistas así, pero bien obvias. Que pegaban con Chazán. Pero igual yo siento que le va más el papel de... De enamor. No, es que enamor, la cara es idéntica a Black Adam. Todas las orejas. Ah, de Black Adam. Sí, sí, sí. Realmente, sí. Anunció fecha de lanzamiento de cinco nuevas películas, pero no dijo qué películas son. Pero ahora, lo que me llega de eso es que se están tirando hasta el 2019. Ya, vamos a tener material, maravilloso. No muera el programa. Mira, eso... Bueno, como... Un programa al año. Un programa al año. Vale, verga, pero ahí... Por lo menos tres programas al año. Mira, vamos a hacer un programa por trimestre y el último es el cierre del año y lo mejor de las... No, porque con él es... Es conoce al héroe, es conoce al héroe, predicción de cómo va a ser la película, qué ha pasado en el cómic de ese héroe, la película y después hacer las pedazos. Después un open mic. Pero había que unirlo a la otra noticia de que ya viene la Comic-Con este fin de semana. Entonces, lo más probable es que ahí anuncie en qué película va a ser. Algo, por lo menos. Por lo menos la más cercana. Dicen que una de esas tiene que ser el Doctor Strange porque ya se nombró director. Y los otros potenciales estaría una de Black Panther, una nueva de Hulk y tal vez algo de los inhumanos porque le han estado insistiendo bastante en los cómics. Que son las propiedades que tienen ellos y que no han licenciado a Fox ni a Sony. Los inhumanos son los que están saliendo después de Spider-Man. ¿En el Spider-Man o no? Sí, se veían bien. No, no estaba mal. Después de eso, DC Comics hizo comentarios que no planean hacer crossover entre el universo de películas y el de televisión. Así que no esperan ver a Flash y Arrow, a esos personajes o por lo menos a esos actores, haciendo esos papeles en el cine. Mira, no me molesta a mí de que sean otros actores en el cine, la verdad, para que sean diferentes. Mira, lo que sí es que de alguna manera, si alguna vez quieren que salga Flecha Verde o Flash, bueno, imagino que va a salir en la Liga de la Justicia. Eh, pero ese no es el mismo que la serie de TV. Sí. Sí, a saber qué público les pesa más para ellos. Ajá. ¿Qué quieren hacer? Mira, ninguno dijo, eh, ¿y el de Smallville no es el que salió de Superman Returns? Nada más de alguno haber dicho, no me parece el otro. No era el mismo. Pero igual no había terminado Smallville de todos modos. Sí, ya había terminado. Entonces ya valía chonga el... Ya podían hacer el cambio. Sí, ya podían hacer el miedo de la historia. Se había dicho más viejo. Además de eso, una noticia interesante, mira. Las otras no, solo estas. No, las otras no. Estas sí porque están hablando de Academia Robotech. Están haciendo una campaña, un Kickstarter para recoger fondos. Para desarrollar el proyecto. ¿Y eso van a dar una ensalada de papas junto con la serie o...? Ah, yo tengo un comentario de ese Kickstarter. A ver, a ver. Ah, yo tengo miles. ¿El de Robotech o el de la Papa? No, el de Robotech, no el de la Papa. No, el de la Papa está vergon. El de la Papa, o sea... Ya le doy no haciéndolo. El de Robotech. Y yo la pedí rusa. No, yo también pedí una rusa, pero no me ha venido todavía. Maylard O'Brien. Maylard O'Brien. Iba en Malaysia Air. Y te había mostrado cara, le dije, puto. Me iba al infierno y eso. Se ganó el boo de la noche. Boo, boo, sí, boo. Por el hermano. A ver, a ver, Rampage, ¿qué pasó con el Kickstarter? Pues yo les iba a dar dinero al Kickstarter porque decidí que les iba a apoyar. Y empecé a leer toda la información que estaban diciendo. Y a mí, sinceramente, lo que me rebotó, y fue lo que me hizo decir, no voy a dar dinero, es que están diciendo que Robotech es propiedad que ellos se inventaron, que ellos se imaginaron, y que ha sido algo que ellos han hecho de cero. Y es una mentira. O sea, Robotech ha sido copia de otros tres animes que juntaron y unieron para hacer la saga de Robotech. Entonces, no me molestó que salieran diciendo, no, que es idea original de nosotros. No, no, que saca. Así que, para mí, eso fue como que salú. Pero, mira, está pegando esa noticia porque a pesar de que la discutimos hasta con Simón Varela la semana pasada, aquí ya estamos volviendo a hablar de esto. Mira, la mitad son medio millón de dólares y fíjate que tiene razón Rampage porque están hablando que es Harmony Gold quien lo está coordinando. Exactamente. Y esa es la compañía gringa. Fíjate que Robotech es el nombre gringo. Los japoneses, para empezar, lo pagarían solo porque no les hace falta el pisto. Sí, tiene un montón de series. Y segundo, se llamaría Macros. ¿Y sabes qué va a ser lo divertido? Van a dar el Kickstarter y lo que van a hacer es que van a agarrar Macros 7, Macros Plus y todo eso lo van a hacer Robotech. Yo no sé, eso sería una gran estafa. Pero fíjate que ellos lo que han hecho con las series anteriores es agarrar tres series independientes y las tradujeron y las hicieron pegar a puro de editajes. Pero ahora sí es... No eran tan independientes porque la del... Sí, pero no eran continuación como ellos las quisieron poner. Pero la del Cruz del Sur y Robotech son de Super Dimensional Fortress, las dos. O sea, están bajo la misma bandera de Super Dimensional Fortress. Pero no... Y la tercera que era Super Dimensional Fortress, Orgus, que fue la que sacaron para meter la mouse de peda. Y de Orgus, ¿por qué yo la vi eso? Bueno, pero lo que te quiero decir es que ahora ellos sí están hablando de que ellos van a escribir los nuevos capítulos de esas nuevas series. O sea, que... Ay, Dios mío. Les va a quedar o una de dos o les va a quedar como la de Robotech 2 que empezaron tres y que la cancelaron. O va a ser continuación de la Shadow Chronicles, que no estaba tan mala, pero... ¿What? O sea, estoy hablando de el intento gringo de querer hacer eso. Sí, pero es que era horrible. O sea, desde la historia hasta la animación... No, la animación era una porquería. Todo era horrible. Pero lo que me gustó es que cabal estaban los Baritex, estaban los Cyclones, o sea, unieron todos los mundos en un solo... En una zona muy vieja, es a lo que digo que no era tan mala, pero... Puto suspensivo. Ahí dejémoslo. Ajá. Porque no vamos a pelear. Nah. Te quiero mucho para pelear. ¡Ay! 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 ¡A saber a quién putas le estaba diciendo! Porque a mí no. Yo estoy hablando con la chica de behavior. Y vieron que Thor es mujer. ¡Oh, my God! ¿Y por qué? A ver, contá. No, no sé. Ah. Solo sé que anunciaron, ¡eh! Va a ser mujer. Sex sells. Ajá. Yo creo que exactamente eso es. Bueno, ¿y qué pasó con el Capitán América? Que soy el Falcon. Se asolió mucho. Ah. Y hoy es... ¡Le cayó un rayito del cubo gólico! Mira, hoy va a ser el Falcon Punch el Capitán... Pero, espérate, ¿y el Falcon de dónde? Porque, va, yo entendía que fuera el Bucky porque tenía el brazo metálico y, va, podía... Y hoy le valió. ¿Le van a echar un su...? No, ni mierda. Tendrá el escudo, va a chivar. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo levantarme también! ¿Y cómo huele? ¡No huele! En la cabeza. De paracaídos. ¡Aventarlo y tirá hasta de encima! Puro Silver Sur. Y dicen que el Iron Man se va a hacer una armadura blanca y va a ser el Superior Iron Man. Ok. Pero no va a ser poseído por el Dr. Rector, sino que él va a decir... Pero, Superior Iron Man va a ser en el... No va a ser como un... En el cómic de él. No va a ser un universo... No, no, en el cómic de... O sea, él se va... Así se va a renombrar. Y será que quieren hacer algo con Iron Man, así como los rumores, no sé si lo leyeron... De lo que un fan escribió... O sea, obviamente no es ni siquiera rumor, sino que es la teoría de un hijo de puta. De lo que va a pasar, según él, en Avengers 2. Que él dice que ya Robert Downey Jr. solo tiene firmado para dos películas más. Una es Avengers 2 y la otra es Avengers 3. Lo que dice el tipo, que no especifica en el contrato, es qué tanto va a aparecer él en esas dos películas. O sea, podría ser un pinche cameo, un papel secundario... Entonces, con el traje y que no se levante el visor, pues... Exactamente. Entonces, es lo que dicen que... El bicho está amarrando el hecho de que Ultron es Paul Bettany, que es la voz de... Entonces dice, de seguro, de alguna manera, quieren dejar a él como que él sea la personificación de... De Star Wars. De Star Wars. De Star. Eso sería un gran cosa. De Tony Stark. De alguna manera, matar a Tony Stark, pero que su mente quede... O sea, así que cuando se ve el traje, sea él el que está adentro. O sea, prácticamente como cambiando los actores. Entonces, ¿por qué le está diciendo? Ya, ese hijoputa ya está muy viejo para estar haciendo todo el papel realmente de lo que necesita hacer de Iron Man. Así es que no se oía tan descabellada la idea, pero vamos a ver qué tanto le pega el hijoputa. Bueno, y también se murió Archie. Sí. ¿Vieron la historia? Mira, que no se había muerto ya. No, no, no. Habían anunciado. Es que, acuérdate que... Cómo se iba a morir, pero... Es que había una que es Life Without Archie. No, esa es... Es que hay una de zombies. Ya se conocía yo. Pero ahí creo que él no se ha muerto todavía, sino que todos los demás. En esta, esta es una... Este es un brinco al futuro. Ajá, es una serie que se llama Life Without Archie, que tenía dos realidades alternas. Una donde él se casó con Verónica y otra donde se casó con Betty. Qué guapo, más inteligente. Pero eran dos realidades distintas. No, no, no hacía triturismo. Entonces... Ah, ya, ya se puede hacer esa mierda. En el cómic este ya termina. Y no sé si... Esta historia como que es intercambiable entre las dos realidades. Porque al final, lo que pasa es que... Él, por tratar de salvar a un amigo de él, que se había hecho político y era senador. ¿Torombolo? No, era un personaje que introdujeron hace varios años. Que era... O sea, solo llegó para que mataran al gay. Ajá, el gay. Kevin Keller. Entonces, dentro de esa historia, en ese futuro alterno sale que se había casado con otro tipo. Ah, pues él lo andaba cogiendo. No, se había casado con otro tipo. Por un evento no relacionado. Le habían disparado y le habían matado al esposo. Entonces, él dijo, no, voy a hacerme político y voy a hacer una... Y mi plataforma va a ser de control de armas. ¿Eso es el gay? El Kevin Keller, ajá. Entonces, Archie trabajaba para él como chief of staff. Una cosa así. Era su... Ah, trabajaba con él. Su segundo al mando. Entonces, en una vez... Ah, ya era senador. ¿Era su mano derecha? Uy. Con que no sea el huevo derecho. ¿A dónde está? La mano derecha me rasco el huevo derecho. Así que vení, hijo de puta. Bueno, entonces, ya era senador y había regresado a... No, solo senando. A Smallville o no sé qué se... ¿Riverdale? Riverdale. Y entonces ahí llega un chamaco así de esos locos armas y le trata de matar y Archie va, se pone enfrente de él y le disparan. Entonces, al final... O sea que, según no te he entendido mal, esa historia puede pasar en cualquiera de los dos universos. Hasta donde yo sé, es intercambiable. Entonces, porque al final incluso él está así como... Ah, me muero. Y está Betty Verónica. Y a la par de él y él solo se les queda viendo así. Y solo, ah, yo siempre te quiso. Y no se vea quién le está diciendo. Puta, qué manera más... Más mierda de nunca resolver esa mierda. Nunca resolver ese triángulo. Así que, bueno, se murió en una realidad alternativa. Puta, qué paloma que Archie va a morir al mismo tiempo que Wolverine. Pero lo va a revivir Sabrina. El que se puede pelar es el Capitán América porque le están dando el escudo al Falcon porque le chuparon el Super Soldier Serum al Capitán América y lo dejan sin poderes. ¿Quién se lo chupó? Puta, pero... ¿Quién y cómo? Va, pero la onda... Sex tape. Le chuparon, o sea... Ah, ya no tenés poderes, entonces te vamos a dar esto. Ah, esto es tu hijo puta que tampoco tiene poderes. Si tiene poderes el Falcon de... No, no tiene. Sí, puede hablar con un halcón. Ah, qué palomas. Y vuela. Y le sirve para ver el halcón. Ah, güey. Ah, no. Cacá. Cacá. Y el halcón va a ser... Yo no sé por qué te voy a cagar. Es que el halcón solo entiende inglés. Ey, no me hables pesado. Ey, una noticia también de Passing. Se murió James Gardner. Ah, ¿y cuándo? ¿Cuándo? Se murió... No me acuerdo si fue ayer o antier. Y yo no me aviso. Es este... El que salió de la película Maverick. Que para mí fue una de las... En la serie Maverick. En la serie Maverick. En la película también. En la película que para mí fue una de las mejores películas western. No. Mira, mira. Omar, man. Tienes que pensar bien esas cosas que decís. ¿Por qué? Reto. ¿Reto de qué? Vamos a ver si te gusta... Si seguís diciendo eso. Ajá. Después de que veamos... ¿Cuántos dientes? La película también con James Gardner. Ajá. Que se llama Support Your Local Sheriff. Ok. Ya la voy a traer porque no sé si... Chivo. Y ahí la tengo y... Esa mierda es cagada de la risa. Ah, no está bueno. Pero esta no es mala. No, no es mala. Maverick, buenísima. Pero ya vamos a ver Support Your Local Sheriff. No, no es mala. Es malísima. No, es buena. ¿Qué te pasa a vos? Ah. Ahora, hubiera preferido yo esa película de Maverick que hubieran sido, no sé, completamente diferente, pero que siguiera siendo James Gardner. Ah, sí. O sea, no hizo mal papel, pero hubiera preferido que... Es que ya se la querían... Ya la querían sacarlo como viejo, po. Sí, pero... Bueno, bueno. All right. Ah, y mira, dicen que a partir de octubre, en los cómics de Thor, será una mujer que tomará el... El puesto. El puesto y el marcillo, porque dicen que Thor ya no será digno de llamarlo. Se supone que hace algo que ya no es digno, pero como que lo hace salvándola a ella. Ah. Y fíjate, siendo rubia mujer, podría ser la hermana. Es que también habían rumores, pero no creo que sea la Ángela. Ah, sí. Pero no, Ángela es pelirroja. Ah, tienes razón, el pelirroja. Pues no. No, pero hay tinta. Pues sí. O cuando... Pues Nele, o cuando se transforma, va... Bueno, es que no necesita transformarse la Ángela, ¿verdad? Igual que la Sheira, decís vos. Que cambia el color de lo que es el pelo. Bueno, ya es urgente de noticias. No, más noticias de Star Wars. Ajá, perdón, pues. Eh... Espérate, ahí están diciendo a Robotman que fue el... Que le quitó el poder al Capitán, imagino. El Iron Nail. Ah, sí, algo así. El clavo de hierro. No es la uña de hierro. O la uña de hierro. ¿Y cómo se la quitó Robotman? Por esta, pa' ahí. No. A ver, ayúdanos. Home. All right. Ay, espérate, y el Capitán Cole va a aparecer en el episodio 4 de Flash. Va a ser de los primeros enemigos que van a introducir. Y va a haber crossover. Con flecha verde, creo que en el octavo episodio. Wow, excelente. Great. Bueno. Noticias de Star Wars uniendo los dos. Dale, dale, dale. Igual seguimos con las nuevas ediciones al cast. Este no estoy seguro si ya lo habíamos mencionado. Al elenco. Pero, ajá, al elenco. Cristina Chong se une al elenco de episodio 7. No se sabe todavía qué personaje va a ser, pero si no les es conocido el nombre. No. No, es la soldadita que le ayuda al Doctor Who cuando está con los Headless Monks. Ah, ya sé. Que ella lo conoció de chiquita y le dijo, ah, tú me ayudaste, que no sé qué. Y que se muere. Que está muy bien, sí, sí. Ah, pues ella. Ella ya está para confirmada. No sé si vieron el nuevo video que ha puesto JJ Abrams. No. Ahí está en el blog. ¿Qué es? ¿Tiene spoiler? Muestra una nave. Muestra un X-Wing. Se ve un poco más estilizado. Aunque ahí hay bastantes discusiones en varios sitios que ha aparecido que dicen, no se ve tanto como un X-Wing. Se ve como un Z-95 Headhunter. Y la verdad que sí. Esos son los anteriores a los X-Wing, ¿no? No, ese es el siguiente. Pero ese es del universo extendido. Es del universo extendido. Y ya dijeron que no lo van a ocupar. Ajá. Ahora, putas, se parece mucho más a ese. Bueno, acuérdate que dijeron que no lo van a ocupar, pero podría. Pero podría. Yo juraba que eran... Así como cuando... Dijeron que ya no es Canos. Así como cuando Omar iba a poner enlaces de cosas en el blog. Que nunca lo hace. La única diferencia así evidente que yo le veo a las fotos que pude encontrar del Z-95 Headhunter es que solo tiene un cañón en cada ala. Este sí tiene los dos cañones. Es como que te dirá la impresión de que sí abre las alitas. O sea, que sí, es un X-Wing. Pero a saber qué onda, Mara. Y si lo quieren ver el video, ahí está. Está bien chivo. Lo que más me gustó, lo que más me emocionó, es que... Es que se vuelven a ver viejas las naves. Nice. Es que ya se ven reales. Sí. Porque son reales. Que son reales. No, es que eso que se vean viejas es lo más vergo. Hasta chispeadas de sangre cuando le caen encima a los actores. Es que las viejas son los viejos. Vivan las viejas. Milf, milf. Que se vean estropeadas. Estropeadas. Usado. Se llama el futuro, pero ya usado. El futuro usado. Así es que... Y todas polvosas, pero así de... De segunda mano. Y sale otro personajito ahí en el video, vean. Era Ix. Jair Jair Binks. ¡Aaah! Yo no voy a decir nada, vean. Estaba viendo... Ayer vi un episodio que ahí, cuando me acuerdo, veo otro episodio en Netflix de Clone Wars. Y digo, solo tengo como media hora, voy a ver un episodio de Clone Wars. Y solo veo así la frase del principio, vean. Que en los momentos... No me acuerdo lo que... Pero algo así como que... Hasta de un estúpido puede salir una buena obra. Y yo... ¡Ah, la gran puta! Jair Jair Caballero Putty. Que insisten en zampar al Jair Jair Binks. Así es que no me extrañaría que saliera en episodio de siete. Bueno. No, no, no. No puede. Señoras y señores, continuamos entonces con los cómics leídos esta semana. Don Julius, ¿qué has leído? Mira, esta semana nos fuimos retro otra vez. Y el reto fue leer Tarzán contra Depredador en el centro de la Tierra. Ok. Adivino, gana Tarzán. Sharknado versus Tarzán. ¿Cómo supiste? Ya lo leíste, ¿verdad? Es que tú siempre el Depredador, pobrecito, a la Tierra. Siempre pierde. ¿Cómo le ganas? No, contra los aliens ganó. Yo creo que hasta ya Jair Binks le gana el Depredador. El Depredador contra un Red Shirt. Igual gana el Red Shirt. Pero se viene muriendo el Depredador después. Bueno. Y que le disparen los Stormtroopers. Mira, está escrita por Walter Simonson. Ah, el de todo. Es un escritor famoso por Thor en su mejor época. Y he ilustrado por Lee Wicks. Que ahorita se me ha olvidado lo que ha ilustrado este señor. Tarzán versus Predator. Tarzán versus Predator. Es famoso. También X-Men por un tiempo. Predator versus Tarzán. ¿Cuál? X-Men también estuvo ilustrando un tiempo. ¿Qué me dirás? Sí, sí. Pero ahorita se me ha olvidado de ver todo. La semana. O sea, ya le dijiste que es X-Men, pero él se me ha olvidado. Sí. Se me ha olvidado. Pero mira, el arte es muy bueno para el tipo de cómic. Es una miniserie de cuatro títulos únicamente. El primero es un episodio prácticamente perdido porque está haciendo un setup de todo lo que es la historia. Que no es una historia sencilla ni muy lineal. Porque están utilizando una historia preexistente de una aventura de Tarzán al centro de la Tierra. Ubicada allá por los años 30. Para los que se acuerdan. Yo pensé que allá por el centro de la Tierra. Ah, sí, sí. No, temporalmente hablando. En la que él viaja a un reinado. Ah, de la Tierra. Que se llama Peliatar, si no me equivoco. Peliatar. Donde hay todo un... Hay un imperio. Hay un reinado. Un imperio. Donde unos humanos... Es el emperador. Y en este sitio hay dinosaurios aún. Ah, ok. Y la entrada es una megacueva que está en el Ártico. Acuérdate que Edgar Rice Burroughs fue el mismo de la Tierra Perdida. The Lost World. Donde era el centro de la Tierra y dinosaurios también. Muy, muy similar. Entonces aquí como que él regresa... Él tiene que regresar porque lo llaman. Piden auxilio. Y en este lugar ha habido un... Le dieron en la neca al emperador amigo de Tarzán y hay un usurpador. Pero además de eso hay unos depredadores cazando en la jungla. Y si bien es cierto, la primera... El primer cómic es un poquito lento. A partir del 2 se pone buenísimo. Porque ya comienza Tarzán a pelear contra los depredadores. Y estás viendo Lotec. ¿Los depredadores? Los. Y aquí ves Lotec, que es Tarzán solo con su cuchillito, contra los depredadores. Y su taparrabo ha salido todo. Ah, el taparrabo es triple titanio. Porque mira, hay hasta explosiones cuasi-atómicas y a ese taparrabo no le pasa nada. El de plomo. Ah, mira aquí Rampage también encontró que Lee Wicks ha dibujado Dark Devil. Ha dibujado Dark Devil Dark Knight. Ha dibujado... Pero tampoco te acordás. Hulk Smash Avengers. Superman Secret Origin. Y hay varios. Hasta Silver Surfer. Thunderbolts. Captain America. Sin darle muchos spoilers. Está muy buena la historia. No me lo imaginé. ¿Ya terminó? Sí, ya terminó. Ya la terminé. Siete de los noventas esto. Sí, estás hablando de esto. Es un comienzo del noventa y siete. Sí, es el número trescientos. Con mil depredadores muertos por un hombre mono. Flechita con... Y Chita los mata también. Y al principio pensé... La vienta esa. Están haciendo referencias a una historia de... Que hay un... Burroughs anterior. Pero no, 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 no te hace falta conocer lo que ha sucedido. Y la otra que leí es el aniversario centésimo de Spider-Man. Buena. Este es de Marvel. Y Marvel anunció que como parte de la celebración del aniversario setenta y cinco de fundación de la compañía, se iban a re... Iban a imaginar cómo podrían estar cinco de sus cómics cuando Marvel cumpliese cien años. Estos... La historia se está desarrollando... Cancelado. Como que fuera en el año dos mil sesenta y uno. Y solo leí la de Spider-Man, pero también ha sacado uno para X-Men. Era como DC One Million. Algo así. Pero también sacaron uno para X-Men, otro para Guardianes de la Galaxia. Y se me olvidan los otros dos títulos. Que creo que... Pues te acuerdas de la Galaxia y los... Los están metiendo hasta por joder, ¿verdad? Sí, ya está en la sopa, ¿lo ves? Y en este, sin ser mayor spoiler... Yo me preocuparía si hubiera un mapache en la sopa. Y en las páginas te narran cómo... Te dicen que este es... Es parlante. Este es la... Si es la gamorra, no. Octava historia de una miniserie de ocho episodios. Y este es el último, como cierra. En el cual te narran que Peter Parker se ha asociado con Eddie Brock, el ex-Venom, para dominar un nuevo traje Venom que han hecho. Un nuevo simbionting que tienen... ¿De hecho? Han hecho porque tiene accesorios tecnológicos. Y quien se lo roba es el Kimping. Así que en la segunda página aparece un Kimping Venomizado. ¡Púntame! Y aparece feo. ¡Qué feo! Lástima que te acuerda a Busy Boo de Nightmare Before Christmas. Ah, el... Oogie Boogie. Oogie Boogie. Igualito, fíjate. Y empezar a cantar. Aparte de ser súper poderoso, los aditamentos tecnológicos le permite al Kimping, o al que lo está utilizando, dominar cualquier otro... Espérate, ¿en qué año decís que está eso? Esto sería en el 2061. Puto cuántos años en el Spider-Man, ya. Acuérdate que ya tiene el 63. 61. No entendí el... De 1960. O sea... Así es. Pero en cómics no pasa el tiempo. Sí, no pasa el tiempo. Pero sí, están hablando como cuando... Los 100 años de publicación de Spider-Man, no de creación de Marvel. Están hablando de Spider-Man de la Silver Age para acá. Y el arte es pintado. Es un... El arte es... Los backgrounds y los personajes en general se ven buenísimos. Las caras se ven horribles. Y es el problema generalmente de arte pintado. Aún aparece la Mary Jane por ahí. Pero no se ve tan mal. No, no se ve tan mal. Y se ve como hologramizada. Bien voluctoroso. Así que... Y es un stand-alone. No tienen que leer nada. La Mary Jane. Sí. Se para solita. Se para solita. O sea, a mí me la para solita. Sin ayuda de la... Sí. De la Wednesday. Ve, ve, ve. Ay, ay, cámara. Es decir, me estaba tapando con la iPad. Ve, 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 ve. ¡Oh, Dios mío! No, mucho te emocionaste, hombre. No, mucho. All right. Y lo único malo es que aquí narra como Peter menciona. Así de paso, está triste porque la tía May acaba de morir. Al fin. O sea, que no es inmortal. ¡Oh, mamá! Y la Mara feliz, solo él triste. Qué chope. Galactus tiene una gran fiesta. Galactus. Toda la mano. All right. Bueno. Chivo. Cool. Dele, dele, dele. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Con sus manitas así, sus dedos gordos, pasando uno encima del otro de una manera rápida, esperando con ansias para matar un poco el nerviosismo. Porque ustedes saben lo que viene ahorita. Y eso es... Los correos. Que se trabe. Que se trabe. Super mágico. Es que ese es el nuevo paso. Señoras y señores, esto es... Mira, Omar, ya vas cambiando tres máquinas. Cada una más poderosa y las tres se traban. Que se me hace que no son las máquinas. No, es el programa. Es el pod producer. Es la forma que le da click. Pero, pero... Cuando le... ¡Omari, vas a gastar en contra de máquinas! Sí, es que se está trabando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que la excusa para comprar computadoras. Para si puede jugar World of Warcraft. Cada vez con mejores gráficos. Señoras y señores, vamos a hablar en esta ocasión acerca de las tortugas ninjas. Las tortugas ninjas. Mutantes. Ninjas. O las tortugas ninjas. Adolescentes. Teenage Mutant Ninja Turtles. Solo el hachaquito te dejaron. O conocido en Europa como Teenage Mutant Ninja Hero. No, Teenage Mutant Hero Turtles. Turtles. Ah, no son ninjas. Son hero. Ah, son hero. En Europa cambiaron la frase ninja por hero. ¿Sabes que ese es el trivia que había puesto? ¡A la gracia! Por el de Ríos ahí. Taché el de Ríos. Ya no vuelvo. Ya me voy. Ya le estamos regando tres noticias al equipo. O es cuando íbamos al final del show. ¿Y el trivia de la noche? Esos grillos son de la especie. Yo iba a hablar de los grillos mutantes. Ay, Dios. No, pero sí, hay trivia. Señoras y señores, vamos a empezar hablando acerca de las tortugas ninjas, que es unas tortuguitas que... Vamos, me suena como a mucha gente. Que no veían la caricatura cuando salen. Es de gracia de la mente chile. Bueno, pero tenemos que mencionar que no empezaron como caricatura. Empezaron como un cómic. Empezaron como un cómic independiente que literalmente casi que fue cocinado. Ahora, ¿fue cómic o fue cómic strip? Porque yo lo primero que vi fue el cómic strip. Es que mira, fue prácticamente cocinado porque los creadores, Peter Laird y Kevin Eastman, lo hicieron en la cocina de su casa, en Northampton, Massachusetts, en noviembre de 1983. Yo quiero oír esa fumada, va. Blanco y negro, güey. O sea, no me sorprendería que eso de fumada tuviera algo que ver. Ajá. Pero la cosa es que ellos estaban así como... O sea, ¿de dónde llegaron a... Que fueran... Va, que fueran tortugas ninjas. Mira, primero no tenían pista. Y estaban viendo qué hacían... Qué putas hacían para trabajar. Qué obras y maestras hacían. Pero ellos ya eran dibujantes. Eran dibujantes, pero eran dibujantes... Aquí los describen como struggling. O sea, que les costaba ganarse la vida. Sí, bueno, no era así como que... Ah, yo voy a ver qué hago y voy a dibujar. Puta, va. A mí me quedaría algunos cómics así como aquel stick figure con el que ganó aquel concurso. Julio. Sí, sí, sí. Entonces, parece que estaban ahí hablando en la cocina de su casa. Y de chiste, viene Kevin Eastman y dibuja... Así que estaban como que dibujando cualquier mierda. Y dibujó una tortuga. Una tortuga parada. ¿La Artañán? Con antifaz. ¿La Artañán? Sin sombrero, con pluma. Ah, pues no es la Artañán. Y con unos chacos pegados en los brazos, así. Entonces, ¡ajaja! ¡Qué chivo! Entonces viene el otro, el Peter Laird. Y viene, y hace su propia versión de la tortuga. ¡Ja, ja, ja! Y dice, ¡ah! ¡Qué chistoso! Bueno, y viene... Y siguen jodiendo. Y viene este... El... Eastman. Y dibuja cuatro tortugas. Una con chacos, otra con saiz, otra con espada y otra con el bojo. Ya le va llegando. Bueno, ya le va. Y ya un poco más parecido a lo que es a su forma final. Y viene, y encima de ese dibujo le pone Ninja Turtles. Ah, no, perdón. Encima del primer dibujo le puso Ninja Turtles. Y aquí ya le puso Teenage Mutant Ninja Turtles. ¿De un solo? Sí, sí. Y esta ilustración, por cierto, se vendió por 71 mil dólares en 2012. ¡Guau! O sea, yo creo que ahora ya tienen pistola. Bueno, entonces, dijeron, ¡eh, qué chivo! Se cagaron de la risa y... Dieron, bueno, hagamos un cómic basado en esto. Entonces, empezaron a pensar en nombres. Probaron nombres japoneses. No les gustó cómo quedaba. Y, no sé, tal vez no les pareció mucho la idea. No hacía click. Y al final, pues, se decidieron en artistas del Renacimiento. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, y otros dos que rebuscaron ahí, Rafael y Donatello, que son como... Lo que no se podía mucho llamar. Eh, bueno... ¡Torchilla! ¡Uf! Conocidísimo. Entonces... Todos sabemos que son tortugas. Eran lentos para dibujar, ¡eh, cabrón! La onda es que dijeron, bueno, hagamos un cómic. Y empezaron así como que a hacer la historia. Más que nada le hicieron como una parodia a Daredevil. Ajá. Eh, creo que eso ya lo hemos mencionado antes, que en el origen que dibujan ellos en el cómic, básicamente es el origen de Daredevil. Ajá. Pero, o sea, te mencionan que sale un bicho, salvo un viejito que le iban a atropellar, se cae un barril radioactivo, y el barril radioactivo es el que sigue a Daredevil, pero se derrama otro poco el drenaje, y ese es el que le cae a las tortugas. Y ese es el que las hace mutantes. El que se levanta y lo pega y lo pega y lo pega y lo pega y lo picha, picha. Fíjate que eso es creación... Y se ve en la película. Yo sé. Eso no es creación del cómic. Y se ve en la película. De quedarte en pizza. Ajá, eso salió para la caricatura. Ya era para product placement o algo así. No, era... Ya lo vamos a mencionar. La cosa es que después que el maestro de ellos se llamaba Splinter y el de Daredevil se llamaba Stick, los enemigos de ellos eran el clan de foot, del pie. El otro era The Hand. The Hand, así. Entonces, hicieron eso. Deja ver. Dice aquí que tuvieron que prestar... Las nalgas. Casi. Le pidieron prestado 1.300 dólares al tío de Kevin Eastman. Tenían un retorno de impuestos de 500 dólares, el Peter Laird. Y limpió la cuenta bancaria, que tenía 200 dólares en ese momento. Tiene más que yo. Juntaron todo ese pisto para imprimir 3.000 copias del primer libro. Putas, la jugaron. O sea, ellos por su cuenta, ¿no? Ellos por su cuenta. Bueno, pues era el tío. Ellos la mandaron a imprimir y con el pisto que les sobró, pusieron un anuncio en Comic Buyer's Guide. Y gracias a ese anuncio, o sea, la madre dijo, ¿Tienes? ¿What the fuck? Espérate, espérate, espérate. Tico, 3.000 copias es el run original. Sí. 3.000 copias lo vendían a cuánto cada copia? A ver. ¿Un dólar? En esa época, los 80 eran como $1.25. $1.50. Vale, por ser independiente, $1.5. O sea, pero en blanco y negro, o sea, que te ahorras bastante el coste de impresión. O sea, que digamos que a dólar. O sea, que ellos estaban planeando que iban a recuperar 4.500 dólares. O sea, una mierda lo que iban a ganar. No, es que no, a ver. Iban a recuperar 2.000 dólares. Ellos querían hacer algo de cómics, imprimirlo o crearlo, y decir, vaya. Lo hicimos. Lo hicimos, qué bueno. Hicimos nuestro mejor esfuerzo. Vamos a ver si alguien nos contrata para hacer algo aparte. Para dibujar their damn. Porque nunca se imaginaron o se pusieron a pensar que podían hacer un número 2. Ellos dijeron, vamos a hacer el número 1 y ahí se volvió. Pero le prestaron mil no sé cuántos. ¿A quién? Al tío. Pues sí, lo que querían lo que querían era recuperar el piso del tío y darse a conocer? Sí, para pagar. Sí, capaz, pero... No, así es. En el número 2 hay una carta al inicio del cómic. La carta de los lectores las ponían como en la segunda página. Y la introducción es ellos diciendo, hey, disculpen, nos tardamos tantos meses en sacar el número 2, pero nunca nos imaginamos cuando hicimos el 1 que íbamos a hacer un número 2. Hay que mencionarlo. Ellos, los dibujos originales los hicieron en 1983. El primer cómic salió en marzo de 1984. Ese lo vendieron rapidito, las 3.000 copias. O sea, que el anuncio les pegó. Les pegó, bueno. O sea, increíble. O sea, ellos le dan crédito al título por ser tan raro que la manera de, tengo que leer esta basada. Y la historia era buena, pues. No era nada que dijera, ah, qué ridículo y lamentada, sino que... Y yo creo que antes de las tortugas no estaba como tan trillado la palabra ninja. O sea, pues veías ninja y dices, puta, quiero leer algo de ninjas. No, y después de las tortugas fue que salieron los hamsters radioactivos de la no sé qué y los ratones, bikers from Mars y los tiger sharks y los... Los battle toads y todos esos. O sea, fueron los primeros. Todas las iteraciones que pueden salir. Ellos marcaron ahí el camino. Y fíjate que... Espérate, solo un comentario rápido. En una de esas cartas que le escriben los lectores, uno dice, y miren, cuando leí el título lo primero que me pensé esta es una parodia de los X-Men mutantes y Dark Devil y todos los cómics de artes marciales por los ninjas. Entonces dijeron, tiene que ser una mezcla tan extravagante que la tengo que leer. Bueno, entonces... Las hicieron. Lograron vender los primeros 3 mil. Como lo vendieron bien rápido y dijeron, mandemos imprimir más. Imprimieron 6 mil y eso también lo vendieron. Entonces, ya después de unos meses habían recuperado todo el dinero y habían hecho 200 dólares de ganancia. Entonces, como dice Julio, este era... La intención era hacer un cómic. Y, hey, aquí está, lo logramos, qué chivo. Incluso ahí introducen a Shredder, el villano de la caricatura, el villano principal de la caricatura y ahí se muere Shredder. O sea, lo matan en el primer. El Shredder tenía mucha visión. En ese cómic fue un personaje de la semana, el malo de la semana. Fue el científico loco de la semana. Correcto. Entonces, ya hasta mucho después de que... No estaba bueno. No, que hicieron la serie y que lo elevaron a su estatus. Porque al principio era un personaje así como que... Y eso que incluso en la creación dicen que como estaban en la cocina cuando hicieron las ondas así que se pusieron a jugar así con Babosat y se pusieron el Shredder de quesos. Para rallar quesos. Para la armadura del tipo. Por poco y le pusieron la licuadora. El tostador. Entonces, bueno, sacaron el número 2 en un año después. ¡Puta! ¿Cuándo fue que salió? En enero de 1985. Casi un año después. Completaron el segundo. Ahí sacaron una corrida de impresión de 15 mil copias. ¡Wow! Y siempre independientes. Siempre independientes. El estudio de ellos o la compañía que ellos habían creado era... Se llamaba Mirage Studios o Espejismo. Eso era... Dicen los autores de que era porque realmente no era un estudio. Era la sala de la casa de ellos. Entonces, era un espejismo que era un estudio. Entonces, bueno, vendieron 15 mil copias. Me están cayendo bien esos tipos. Les... Les pidieron reórdenes del segundo y del primero. O sea, le dijeron, te vamos a comprar este pero tenés todavía del otro. No, saquen más. Sacaron 30 mil copias del número 1 y las vendieron. O sea, realmente fue una... Una venta meteórica. Sí, dice que para el 3 ya eran 50 mil copias. para el 8 fueron 135 mil copias. Wow. ¿Y cuánto es el número normal sale uno de nuevo? ¿Spider-Man? ¿Cuántas copias sacaron? Ahorita son como 100 mil. Puto. O sea, ahorita. En esa época eran de millones. Hablabas de millones. X-Men 1 hizo un millón de copias. Ah, ok. ¿Pero estos eran blanco y negro o ya eran de colores? Sí, eran blanco y negro. Ok, blanco y negro. Por cierto... Y bien negro, por lo que estoy viendo. Hablando de eso, no fue hasta la caricatura, hasta la caricatura que debutó en 1987 que le cambiaron los antifaces a cada tortuga para poderlos identificar. En el cómic, realmente los identificaban por las armas. Las pocas veces... Era blanco y negro, no era como que podías decir que eran tantos colores. Y las pocas veces que le ponían tipo en la portada o que hacían alguna página especial de color, siempre eran rojos los antifaces. Ya. Pues sí, Julio. ¿Tú qué los leíste? Viendo los cómics que son originales, el arte es... Mira, para la época... No es malo. No es malo. Fíjate que te acostumbras porque no es el usual de estos días y le agarrás cariño. Porque las tortugas las animan... No, no. Las dibujan muy bien en las poses de acción. Cada vez que pelean, saltan, ocupando sus armas, el fulano se nota que le dedicó bastante tiempo. Me puso amor. Sí. La que le faltó fue a la April O'Neill. Como que el concepto estaba ahí, pero el rostro no es el mejor ni el... Ahora, si yo hubiera visto esos cómics, porque repito, lo primero que yo vi fue un strip. ¿Verdad? Que salía en un periódico. Un strip. Es el primer recuerdo que tengo en mi vida. Entonces... ¿A dónde naciste? ¿A dónde desperte? Entonces, no... Me hubiera gustado menos la serie, quizás. Sí, fíjate, esa es la impresión que me da y entiendo a mucha gente que leyó primero los cómics. Ajá, igual. Que la primera impresión que tiene el cómic, primero, es mucho más violento, es bien rudo. En la pelea con Shredder, todas las tortugas quedaron heridas con cortadas, pero numerosas cortadas, sangrando, les costó un montón. Matan un montón de los compinches del Shredder, les pasan las espadas por la cabeza, se los atraviesan con los sides. ¿Sabes quién fue otro que no le gustó mucho? A los creadores. ¿La serie? Ah, no. La serie. Me imagino. Creo que... Ya vas a llegar a ese punto, pero antes de llegar ahí, solo un comentario rápido. Lo que me gusta es cómo ves que está aquí la semilla de la serie y todo lo que más vino, porque no solo están las cuatro tortugas, hay Splinter, está Shredder, ves a la April O'Neill, que no es periodista en este caso, sino que es asistente de laboratorio, pero el diseño es igualito, hasta el mismo Jump Suite, solo falta que lo pinten de amarillo o anaranjado, no me acuerdo qué era. En el tercer episodio los tiene que ir a traer a las tortugas, se ha echero de ellas, los va a traer y los va a traer en el mismo Microbús volvaje, tipo combi. La Battle Band. ¿Y cómo se llamaba el otro bicho? Casey Jones. Casey Jones aún no ha salido acá, pero creo que sale después. No, sale del cómic, no, sale del cómic, pero es más violento también. Inclusive el personaje de la personalidad de Rafael ya aquí está, desde los primeros números está como el el hothead, el inquieto, el más enojado, el que más indisciplinado, que es el primero que iba a atacar y que no hace caso, que eso después lo sobreexplotaron hasta en las películas. Va, el tico mando. No, pues sí, que el Kevin Eastman en particular, él fue de los que no le gustó el cambio que le hicieron para la serie de televisión. Básicamente la serie de televisión era como casi todas las series de esa época, un comercial para vender los juguetes. Y los juguetes eran chivos. Los juguetes eran chivos. Esa, deja ver, esa serie, la empezaron a hacer, la serie de juguetes, perdón, la sacaron en 1986. Entonces, ahí dijeron, bueno, no va a pasar por la censura, es una caricatura, no va a pasar por la censura. Vamos a hacer este mercadeo para niños, o sea, realmente no podemos hacer tanto desmembramiento, que digan malas palabras, que sean así. Entonces, ni modo, tenemos que hacer la versión kid-friendly. Y, y esas fueron de las cosas que el, que el Kevin Eastman sintió que, para mí se les pasó la mano. Ah, que tuvo que hacer muchas concesiones. Vea, como, básicamente, ya cuando das los derechos de tu creación, pues, realmente se te puede salir de la mano. Yo al principio me hubiera, me estaba esperando algo así como el cómic. Esa era la idea que a mí también, ese strip que yo había visto, esas pequeñas tiras que había visto. Esa era la impresión que me daban. No creo, creo que me hubiera gustado si hubieran sido, tal vez, no tan crudas, pero tampoco tan chistosas. Que hubieran contado una historia buena, pero sin tanto gráfico, así de sangre y de... Mira, él sale diciendo, polla, eso de la pizza, que no podían dar dos diálogos sin hablar de pizza, no lo hubiera metido. Lo del cabobonga, vale verga. que el Shredder y sus asistentes ineptos, Bebop y Rocksteady, a la mierda. A la mierda, eso. O sea, realmente el Shredder hubiera sido un chivazo. Te digo, acordate de la serie de los 80 o de los 70 de Spider-Man. Ajá. Algo así. O sea, que tampoco es que era... No veías que le arrancaban los brazos a la gente. No, pero les pegaban. Pero se pegaban, pues, y no era chistosa tampoco. Y aquí eso, la censura era tan ridícula que... Primero, los enemigos, todos tenían que ser robots, no podían ser humanos. No, pues está bien. Todos son robots. Todos son robots. Pero inexplicablemente censuraron los Chacos de Michelangelo. ¿De veras? Y no salían ahí. En las primeras temporadas salía con los Chacos y ya no se verga. Y la onda es que después le cambiaron, ya no salía con los Chacos, sino que salía con una susoga que tenía un... O sea, un grappling hook. Ajá. Un gancho así. Y con eso y le amarraba la mara y ¡ah! Y entonces... O sea, ya eran temporada 5 para adelante. Pero eso debe haber sido y por... Porque, por ejemplo, los Chacos están prohibidos a utilizar en referencias de caricaturas e incluso en juegos de videos en Europa. Tanto así que, por ejemplo, Soul Calibur que tenés a... Pero tenés katanas y toda mierda. O sea, armas cortantes que más peligrosas y esas no las censuraron. Pero por alguna razón así es. Es así porque hay juegos de video que voy a salir un poquito por la tangente que los personajes que usan Chacos en uno fue Soul Calibur que no me acuerdo quién usa Chacos. Lilon. Que se los cambian por un arma después Maxi. Se los cambian por una arma que son un palo que se fue en tres partes agarrado. ¿El Chaco de Tres? ¿Por qué? Es la misma mierda. Desconozco eso. Lo desconozco, pero es una censura que tienen en Europa. Pero sí, hombre. Nice to know. O sea, no hay que dar nuestros Chacos a Europa. Bueno, entonces la caricatura empezó... Otro trivia que no podemos poder decir para el final del show. Empezó como una miniserie de cinco partes. Mejor me caigo, no digo nada. Vamos a pájaros. En diciembre de 1987. ¿Qué pasó ahí? Perdón. Fue que debutó la serie de televisión en la caricatura. Duró ocho años. Wow. Hasta el 96. Por un total de 188 episodios. ¿La original? La serie de caricatura original. Ok. ¿Y el cómic original? El cómic eso duró menos. Ese según entiendo... Ese fue... Duró hasta 1995. Duró 75 capítulos. Ok. Muchas miniseries, one shots y intentos de spin-ups. Ok. Entonces... Disculpa paréntesis. Ahí en el IRC puro Zambrano nos está confiando en forma muy secreta y que no lo conviventen que un amigo le dio un chacazo. En la cabeza. Yo tratando de disque aprender a mandar chacazo. Me di buenos talegazos. ¿Vos solitos? Yo solito. Incluso tenía unos chacos que eran como de ulito. Eran para... Y en vez de cadena era... Era un plástico. O sea, para entrenar. Y aún así dolían. Mira, otro paréntesis. Fui a una famosa juguetería local. Que no nos patrocina. Que no nos patrocina, pero podrían con mi hijo porque le había prometido un regalo. Y mira, encontré los que han sacado las armas de las tortugas ninjas. Ahora por la nueva película. Mira, qué chivas. Está la espada. Pero son plásticos todos. No metal. Sí, la espada corta. La espada tiene un centro que es durito, un plástico durito, pero está forrada de un hula espuma. O sea, te puede dar un buen alegro. Suavecito, pero que mantiene la forma y la parte como de filo, como que estuviera viendo un plástico sólido, pero no, es como un hula espuma, pero... Qué bonito. Qué bonito. Venden aparte la espada, la SAI, los chacos inclusive, y no me acuerdo si había un tercer arma o no. Y todo ese material. ¿Y se la compraste? No, él quería el escudo del Capitán América. Ah, va bien, va bien. El que tiene... Ajarle una palanca. El que tira misiles. Se le sale, abre el centro y sale unos... Como el del cómic, sí, correcto. No, son como de Nerf. Tiene gran sentido ese juguete. Sí, que le guste tu hijo lo aplaudo, y eso no... No, pero... Pero el que tire, sí. Pero mira, si alguien te va a regalar un escudo a un escudo que tira... Que tiene escondido unos cañoncitos. Sí. No te digo, yo no critico a tu hijo, o sea, eso está bien, pero el que hace esas ideas, bueno, no le funcionan. Perdón, regresemos a los ninjas, entonces. All right. Pues sí, a la parte... Dice que cuando te pegaste en la cabeza fue un fracaso en tu entrenamiento ninja. Y nunca quedé igual. Desde entonces quedé así. Antes de dejar tu Rubén. Mira, aquí está viendo que Archie Comics, no sé de dónde sacó una... Ah, un crossover. No, para publicar historias de las tortugas ninja y estas se llamaban Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures. Pero los dibujos cabal de Archie, ve. Y es que era más basado en la caricatura porque ya se empezó a publicar en 1988 cuando ya había salido la caricatura. Entonces... No, y si te ves, bueno, no sé si el cómic, ya el logo de Ninja Turtles ya era así o fue eso fue inventado en la serie. Ah, en la serie. En la serie. Pero fíjate que está con crédito a Eastman y Leiro, Leiro. Me imagino que es parte de la licencia, ¿no? De esa licencia inclusive le dan crédito a Mirage Studio de aquí abajo. Correcto, correcto. Como que ellos... Pero tenés razón, ya el dibujo es basado en la caricatura. Ya la... Las tortugas con los cuatro colores primarios, la... April O'Neill ya aparece con... Ya están hartando pizza. Ya es periodista. Sí, es cuando estaban haciendo el licenciamiento en base a las caricaturas de la tele. Mira, con la caricatura las tortugas Ninja había calzoncillos, sábanas, juguetes, pelotas, juguetes de McDonald's, coahuabunga. Había toda mierda. El cómic a color de Archie costaba un dólar. Ah, nice. O sea que el Blanco y el Nágrado habría sido... Sí. No, tal vez, acuérdate que cuando son independientes, a pesar que sean Blanco y el Nágrado, cobran un poquito más. son un poquito más caros. Sí, sí. Sí, imagino que el tiraje es más limitado. Pero a cambio, el cómic original era como 40 páginas. Ah, nice. Ok, ok. Estoy masticando el... Bueno. Pero sigue hablando. El ratoncito se está comiendo. Bueno. Ajá, dale. Ahora. Omar, lo perdimos. No, está vivo, está vivo, está vivo. Pues sí, dale. Respiración de boca a boca. No, se me va a morir. Se me va a morir. Se me va a morir. Lo siento. ¿Y en qué momento sale el rinoceronte y el...? Mira, esos son como de los primeros capítulos de la serie de televisión. En la serie de televisión, porque los crean, no nos crearon Isman y Kodak. Deja ver, vamos a ver aquí los... Isman Kodak. Shredder, caray. Bebop y Rocksteady. Bebop y Rocksteady son los asistentes ineptos. Son parte de una pandilla que trabajaba para Shredder que los mutan. Deja ver. Sí, su primera aparición fue en la caricatura. ¿Y el hipoputón que andaba en otro osito en la panza? Crank. Era Crank. Eso está... El Crank en la serie original, en el cómic, eso es... Había una raza que se llamaban los Utroms. ¿Qué cabal? Eran cerebros así chiquitillos que vivían en la panza de unos autómatas. O sea, se hacían pasar por humanos, pero se abrían la panza y estaban en la panza. O sea, lo de fue el hipoputón era robot. Sí, el hipoputón era robot. Entonces, sale en la serie, sale Crank, pero en la serie nunca lo identifican como un miembro de la raza Utrom, sino que simplemente es Crank. Y él es un científico alienígena, viene de la dimensión X. Ese no era tan inútil, si mal no recuerdo. Era como maligno, era más así... Pero no era el jefe de Shredder. Era como socio de Shredder. O sea, estaban como casi iguales. Shredder como que era su socio para conquistar la Tierra. Ya. Pero, bueno, él era un genio, había hecho un montón de robots y cosas así. Incluso hizo el Tecnodrome, que era una fortaleza móvil gigante. Pero ese Tecnodrome era como que el punto de argumento de varias temporadas. Eso que pasaban toda la temporada que el tema más recurrente era Shredder, anda, tráeme repuesto para el Tecnodrome porque se le jodió la fuente de poder y por eso no camina. Y entonces, hasta que al final, el último episodio de la temporada era, al fin lo arreglamos el Tecnodrome. Hay que detenerlo y ¡pum! Va. Ahí ya lo detienen de alguna forma. O sea, mira, se pasa en el centro de la Tierra, pasa trabado en una caverna toda la temporada. Después, en la dimensión X, sin fuente de poder toda la temporada. Después, nada de puta. Caminó como tres capítulos nada más. Era una gran chimbomba metálica. Un ojo arriba. Sí, la relación de Crank y de Shredder es casi igual a la de Pinky Cerebro porque quien se surraba en todos los planes de Crank era Shredder. No, era Bebop y Rocksteady. Sí, pero igual, o sea, era bajo su responsabilidad. Oye, pero cabalregada de que lo habían hecho así, creo que hubo un episodio, dos, tipo los primeros cinco y de ahí unos contaditos donde de veras ves a Shredder dándose verga con las tortugas de tú a tú que de veras les surte algo, pero de ahí para allá era... Sí, yo me acuerdo que era bien lúcer. Bien inútil, bien, bien inútil. Y ahógase las tortugas, ¿no lo podían quebrar? Bueno, aún así, aunque hablemos no tan bien de la serie de televisión, que la primera era entretenida, la primera temporada. Mira, uno de bicho, de bicho lo divertido, o sea... Así las conocí yo. Yo me acuerdo que el primer episodio que vi fue que alguien trajo los, no sé, me acuerdo si Vetas o VHs, pero aquí hay dos episodios y yo, ¡al fin! Y yo, ¿what? Así que fue para mí asco, me decepcionó. Pero aún así, cuando vino la película, yo estaba esperando esa película, yo la quería ver. ¿Qué fue otra decepción? Fíjate que no, la primera película a mí me gustó. A mí me gustó bastante. Mira, es que era una película de los tiempos. Sí, sí. ¿En qué año? ¿Finales de los ochentos o principios noventas? Yo me acuerdo que salía ¿Tiene que ser los noventa y uno? No, es principios de los noventas. En noventa. En los setos noventa. Y me acuerdo que las escenas de peleas no eran malas, por lo menos en ese entonces me gustaron. Sí, fue una buena traducción a la... La primera. La primera a la serie de Animada. Porque no fue tan infantil. No fue tan infantil. Correcto. Pero si había los disfraces de las tortugas en el plena luz del día, no han envejecido bien porque eso los hizo Jim Henson en sus... Pero sí, se veía bien caricatura. Pero sí, la trama era un poco más un poco más dark. O sea... Ya no me acuerdo. Y seguía un poquito el cómico original en el sentido de que Shredder había sido rival del dueño de Splinter. Del dueño de Splinter porque Splinter era una rata. ¿Una rata de laboratorio? No, no, no. Era una rata mascota de su amo que era un maestro de artes marciales para el clan foot. Entonces ellos se... Después por un deber que por la esposa se tiene que huir a los estados pero igual llega a Shredder a matarlo. Splinter había aprendido artes marciales viendo a su amo. Lo imitaba. Entonces cuando matan a su amo viene Splinter lo trata de defender le hace unas cicatrices en la cara y se alivian. En el cómic igual la aprendió que no sé qué y medio se logra escapar y empieza a vivir en los... O sea que a Shredder no le cae nada a Mutant que lo haga Mutant. Él simplemente es un ninja. Es una rata ninja. No, Shredder es un... No, no, perdón. Me refiero a Splinter. Splinter es una rata que cuando le cae el mutaje... Ah, ahí sí le cae el mutaje. También le cae y el mutaje lo que le hizo fue que te combine el ADN con otra criatura con la que hayas tenido más contacto. Entonces en el caso de él fue humanos. Igual las tortugas que también no sé qué interacción habían tenido con humanos pero se hicieron. Rápido crecieron y se desarrollaron. Entonces en la caricatura fue un poco distinto lo dije. Ahí si era Splinter era el el maestro de artes marciales. Ah, ok. No era mascota de sino que era él. Y el mutaje y Cabal lo salió viendo de Shredder por las alcantarillas y ahí le cayó el mutaje. El mutaje, ¿no? Ahora ¿cómo comparas esa caricatura con las posteriores que vinieron después? Fíjate que ahí Cabal la están mencionando que en la la siguiente caricatura salió el 2003. Si mal no recuerdo si encuentro rápido esto la ¿Esa es una que fue animación por computador? No, no, no. Esa fue la siguiente. Esa es la que la que está ahorita. Ah, ok. Ahorita está debutando. Fíjate. Para esas alturas yo creo que ya había vendido Sí, Cabal en el año 2000 En el año 2000 Kevin Eastman le vendió su parte de los derechos a Peter Laird y Peter Laird le vendió los derechos a Viacom pero esto ya fue en el 2009. Entonces la siguiente caricatura salió en el 2003 y duró hasta el 2009. Entonces ahí sí ya estuvo involucrado Peter Laird y a él le estuvo así dando su Entonces esa caricatura a los fans como que le gusta bastante porque une un montón de los elementos o sea como que no es tan hardcore como el cómic pero tampoco es tan caricatura como el como la caricatura original y y meten elementos de de las continuidades o sea los utroms ahí aparecen hay un utrom que se llama Kang pero no es el mero principal sino que hay un montón y eso refleja el cómic original donde ya para el tercer cómic ya había aliens después cosas místicas después no sé qué la hija de Shredder la hija adoptiva que en el cómic lo trata de vengar o sea no es ellos contra Shredder sino que ellos tratando de de defenderse del clan Foot porque ellos buscan venganza por eso aquí pues se aparece otra vez en la en la original creo que ni apareció no me acuerdo de haber visto a la hija de Shredder pero en esta sí aparece y es así como que la entre villana y sí tal vez se puede reformar pues sí pero pero duró bastante y parece que a la mano le gustó mucho en cuanto a cómics también estaba mencionando Julio otras series que habían salido después tuvieron la de Archie que era bien infantil no duró tanto después salió otra por Image que duró solo 13 cómics que esa puta de repente dice que se pelan y a Rafael le dispara un arma en la cara y lo dejan tuerto y con un montón de cicatrices ¿dónde es él? una serie de cómics de Image publicada por Image esta no me acuerdo cuando salió deja ver mira era yo o hubo una con las tortugas ninjas de la película que eran así como los títeres como disfrazados que había una tortuga niña había una chica pero pero era película o era serie de televisión es lo que no me acuerdo era serie pero creo que era serie pero si de repente me vino ahí me quedé como la tortuga chica deja ver y es más yo recuerdo que hubo una película en que las tortugas de la serie original se juntaban con las tortugas de la serie eso era en la caricatura del 2003 el final de esa serie fue un crossover de realidades donde Shredder dice si quiero matar a las tortugas tiene que ser en todas las realidades no solo en esta porque había como que había crossovers antes la serie de Image esa fue en el 96 que salió ahí pues sale Cabal vea que deja ver que dejan tuerto a Rafael a Leonardo pierde una mano puta Donatello lo avienta en un helicóptero y se cae medio hecho mierda si tiene que ser Cyborg solo Miguel Ángel se salva entonces ahí lo como que dejaron inconcluso eso la siguiente serie de cómics que salió la ignoraron o sea simplemente no para dar la respuesta también más detalles esa tortuga femenina se llamaba Venus en honor a Venus de Milo y ocupaba una bandana color aqua The Next Mutation dice si era parte de la serie de televisión Ninja Turtles Next Mutation y la bandana amarrada atrás estaba como entrenzada haciendo las veces de una trenza porque no tienen pelo y quien de los cuatro se la andaba cogiendo esos temas eso no se pregunta eso no se pregunta si nunca has visto Tortugas en Acción es algo complicado Dios no no he estado tan desesperado a vos tuviste tortugas así de si y no eran ninjas no eran ninjas pero los huevos yo me acuerdo que en medio desaparecías a tu tortuga es que andaba ocupada api por lo menos hemos hablado del videojuego fíjate te ha levantado el de los videojuegos está que estando pu pu ahorita es el del baño el de los videojuegos pero es que ese videojuego para mí fue no sé cuánto dinero gasté ese salió en 19 no perdón estamos hablando del primer juego que salió 1989 para Nintendo pero ese fue antes del arcade game no el arcade salió casi simultáneo en 1989 también ajá ese sí podía ser una de las cuatro tortugas también era medio dificilón sí ese juego o sea gastaba moneda porque te daba la si alguien más estaba jugando no se acababa la continuidad o sea seguías entonces podías ayudarle a alguien que ya estaba jugando y si a él se le acababan la vida pues podías seguir jugando de ahí en adelante bueno el de Nintendo ese dificilísimo sobre todo el infame nivel acuático que estábamos hablando antes del show que que tenías límite de tiempo para hacerlo tenías que cruzar unas partes con unas algas electrificadas que no sé a dónde existen pero que tenía un espacio mínimo para poder pasar y si la cagabas te morías instantáneamente tenías que buscar burbujitas de aire para poder sobrevivir debajo del agua y si se te acababa el tiempo y no habías terminado no importaba cuántas vidas tuvieras ni cuántas porque se quedaron ya fin del juego o sea uff te hay que empezar otra vez entonces y no había 6 puntos no la mara y eso era para el NES ¿verdad? no recuerdan con mucho cariño esa parte del juego creo que es este que estoy poniendo ahorita en el video es más la siguiente cabal lo interesante de ese juego es que este juego salió para la tercera temporada de las tortugas ninjas y mantuvieron digamos el concepto de las tortugas de los cómics a pesar que estaba basado en la caricatura bueno de ahí pues ese era el otro video que tenía el Turtles in Times era buenísimo si me van a acabar todos los videos bueno ya habíamos mencionado que sacaron la siguiente caricatura de televisión en el 2003 de ahí esa terminó en el 2006 después de eso ¿qué más salió? espérate películas todos dijeron que les gustó la primera la segunda creo que es el secreto no me ha sido bien pero la segunda a nadie nos gustó ni siquiera en esa época que misteriosamente el mutaje no le cae a Shredder al final de la segunda película y se le muta la armadura es que era con lo único que él tenía contacto la tercera película es la que es animada en computadora no no es Tortugas en el tiempo no ese es el juego no se van al pasado se van al pasado se hacen samuráis cuando se pone el traje samuráis se hacen traje samuráis esa gracias a dios no me acuerdo de esa yo creo que esa la debo de ver alquilado es que es igual que Shredder 3 no te acordás de sí y entonces la que es en animación por computadora sería una cuarta que es esta chiva es la que dieron la que dieron esa no la he visto pero hace como 5 años sí ajá que sale Rafael así como Nightwatcher ajá y sale la hija de Shredder también en ese me acuerdo no la he visto como se llama tiene no solo es una película del 2007 TMNT porque solo son las siglas el nombre de esa película y sabes que antes antes que del trivia una de las voces era Chris Evans el de Capitán América wow y Kevin Smith ese ya fue trivia una vez dice Kevin Smith Sarah Michelle Gellar Patrick Stewart y Lawrence Fishburne Kevin Smith sí hicieron algunas voces no pero no de tortuga no sé si de tortuga pero algo hicieron ahora lo que yo no sabía pero será el Kevin Smith que nosotros conocemos o será otro bueno no lo conocemos yo nunca lo he saludado aquí sale la voz de Kevin Smith en Phineas y Ferb Kevin Smith voice actor sale en Phineas y Ferb buenísima esa caricatura vamos a ver si será mira lo que yo no sabía y hasta que medio revisé aquí Wikipedia es que existió una serie de televisión de las tortugas en personas ahí es donde salía la tortuga mujer creo y que no 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 es animada la mujer no pero hay personas que solo duró una temporada hicieron crossover con los Power Rangers así que ya te te puedes dar una idea qué tipo de de serie fue esa creo que nunca vino aquí no me acuerdo yo de esa serie no me consta bueno sí la serie en vivo fue Next Mutation fue del 97 al 98 y hasta tuvieron crossover con los Power Rangers no de ahí bueno ya mencionamos que que al fin los dos creadores ya vendieron su ah pero espérate entonces si Rampage tenés razón vos ahí es donde sale la mujer verdad que sí en la serie en vivo y andaba con con cosa azul igual que o sea que eran 5 o sea quebraron el gol no 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 ahí estaban todas pues sí espérate perdí el puesto ah no bueno la cosa que el 2009 fue que ya vendieron vendieron sus derechos y ya fue hasta el 2012 que salió la siguiente serie de de las tortugas ya por Nickelodeon que es parte de Viacom que es la empresa que les compró los derechos y esa está ahorita está creo que en su tercera temporada está en la de computadora está por computadora porque en el anterior recuerdo que se fueron en el futuro o algo así y ahí porque le perdí ya así como que fueron al futuro después por ahí pasa el crossover pero ahorita pues fíjate que se está bastante bien recibido por lo menos los comentarios que he visto ahí por internet les ha ido bastante bien lo que sí veo es de que el que uno de los creadores creo que Peter Laird mantuvo los derechos para sacar cómics o sea vendió los derechos pero una cláusula la meto ahí para que él pudiera seguir publicando cómics lo hizo hasta la última serie que sacó de cómics publicados creo que por IDW son los de él mientras lo encontrás puro Zambrano nos comenta que él tenía una película donde las tortugas era un show musical y tocaban rock cristiano en esta película que hablaron Kevin Smith quien hace la voz de Rafael es Nolan North el mismo que hace la voz de un charte que Nolan North es de los de las personas que ha hecho más voces en juegos de videos como no te puedes imaginar él incluso le hace la voz a Desmond en Assassin's Creed en toda la serie de Assassin's Creed también en Saint Row 4 hace voz de personajes ese bicho está en todo igual que Luke Skywalker que es el guasón sí hace bastante aquí está viendo el otro 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 así que ya ni modo sabés que hay 44 juegos de tortugas ninjas hay más juegos de tortugas ninjas que la serie de televisión que serie de televisión película y todo bueno pues sí entonces la la serie que está desarrollándose ahorita salió en el 2011 por IDW y está basada más en la serie de CG que ha salido así que han tenido pegues tapadosadas y crearon un montón de spin-offs porque ahorita viene otra vez por Mikael Bay Mikael Bay bueno producida por él mira la serie la extra de esta nueva película por lo menos a mí me ha dejado como como con ganitas de verla mira el que las que el diseño se vea tan feo es bueno es bueno porque no se están yendo por el camino infantil vamos a ver cómo está la historia mira es que tal vez como la mayoría de la gente gracias por la confirmación le estoy leyendo sabes que la es que como la mayoría de la gente conoce las tortugas por la caricatura no saben del cómic original todos dicen bueno es que todo el concepto realmente es light es ridículo es chistoso pues chistecitos y tortugas ninjas adolescentes es como es para niños pues realmente pero fíjate que si vos ves ahora pero ves este extra es un gran cambio ajá y si ves esta yo no te estoy diciendo que la película vaya a ser un éxito pero que yo espero sigo teniendo la misma puta esperanza que he tenido cada vez que veo algo de tortugas de ninja que va a ser así un poco más fuerte vas a ver las tortugas de ninjas con escenas de transformers que van a haber quitado los transformers y van a haber puesto a las tortugas pero con la Megan Fox va a ser un dinosaurio ah si es la Megan Fox o sea que lo vas a ver a la Megan Fox encima de la moto de Rafael si si no me enojo ya me ganaron Diego Fox con el chorro y el muchacho abriendo abriendo el hood pero de la combi o de la tortuga y el mutágeno va a venir de la misma escena de asteroides que salió en transformer 1 y transformer 2 y ahí va a caer el mutágeno no me importa yo quiero ver a la Megan Fox y vas a tener la misma escena de los carros en autopista destruyéndose que ya salió en la isla que ya salió en el transformer pues esa es la onda de que realmente si lo vemos como que basada en la historia original la historia original era bien ruda si yo no creo tampoco yo creo que aquí como que están queriendo balancear es que yo siento que ahora la mayoría de películas de superiores vos estás esperando esos chistecitos así como los esperas en un Iron Man en las películas de Marvel es que tiene que ser dependiendo del personaje pues el personaje era ridículo está bien pero yo siento que ya como que ya no por lo menos a mí ya no me molesta que el tipo haga chistes que no sean de pendejadas pero que haga sus comentarios irónicos y que que no sea toda la película de puta que paloma sino que de repente te cagué de la risa entonces por eso estoy pensando yo que mis expectativas no están tan bajas para esa película vamos a ver si no me equivoco bueno alright ¿cuánto falta? ya estamos alright señoras y señores vamos a también leer para ustedes unos cuantos correguitos que tenemos por acá el primero que tenemos es nuestro amigo Uriata Bonilla Uroman que por cierto es el que nos hizo el banner que tenemos ahorita en ComicGeekos.com los pone acá hola Geekos mucho de no escribir mucho perdón de no escribirles mis hijos no bien amados de mi última borrachera dice acá les quiero dar una recomendación parte por mi esposa que me comentó de decirles sobre una serie británica llamada Misfits ignoro si ya comentaron de ella pero es altamente recomendable una serie de bajo presupuesto con personajes limitados y capítulos autoconclusivos pero me atrevo a decir que sus personajes son entrañables desde el capítulo 1 llegamos a esta serie gracias al aparato publicador de series Netflix que por cierto ya se andan poniendo las pilas publicando películas del 2014 regresando a la serie y como resumen la historia gira en torno a 5 protagonistas que quieren poderes entre comillas porque son poderes irrelevantes y algunos hasta irrisorios ups ¿qué pasó? se nos cayó alguien se apriotó la vía sí quiero ver ah chispas perdón es que si Carola nos acaba de mandar aquí que si podríamos mandarle un saludo a Hugo Eduardo Mendoza por favor que es su novio y que prácticamente él la hizo geek a ella dice nuestra amiga Carola por ser mujer vamos a hacerle caso porque si no nos pega como todos los casados a la mujer hay que hacerle caso porque si no dio cuenta saludos a Hugo a Coco saludos Hugo Eduardo Mendoza gracias por hacer a Carola que le untó su geekismo a Carola nos queremos saber cómo nos queremos saber ni dónde la chorrío de geekismo la embadurnosis de pies a cabeza de geekismo el geekismo es así como blanco no 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 sabemos pero bueno si no ya fuera toda super geek la masita de behavior y no ah sí no es mutaje no te gusta no es mutaje muy bien debo comentar que hay un personaje que en lo personal me hice uber fan al instante se llama Nathan Jung personaje completamente irreverente pervertido sátiro irónico e inmaduro pero con humor ácido y crítico los poderes son algo peculiar es un tipo que puede viajar al pasado pero no controla el poder una chica que puede poner excitada sexualmente a cualquier persona con solo tocarla otro que tiene invisibilidad a voluntad pues solo cuando nadie lo ve uno más uno más puede leer la mente y el último se ignora que poder tenga sin spoilers esto sí la serie posee escenas de violencia de sexo explícito lenguaje eso es se tocan temas raciales pornografía y sobre todo me resultó peculiar la cantidad de gente que muere para una serie al parecer descerebrada que toca temas bastante polémicos y lo resuelve excelente con decirles que en un capítulo hay un supervillano que asesina controlando la leche de vaca por supuesto vas a ver cómo pero bueno lo peculiar además de los personajes que podemos identificar artistas que han hecho mainstream gracias a Game of Thrones como la madre imposible de los Starks el propio Ramsey Snow entre otros británicos de otras películas y series la serie por desgracia dura muy poco solo 6 o 7 capítulos por cada temporada y el cast original va migrando a otras series desde la temporada 3 debido a su éxito pero no deja de ser una serie de culto instantáneo geek inmemorable que tan difícil era para Heroes hacer algo menos ambicioso dice acá nada más jugaron con nuestros corazones geekos sobre todo ese styler en fin véanla y coméntala me gustaría saber su opinión les envío un saludo a mis compañeros de viajes que hace una semana fuimos a Mérida a Veracruz mil kilómetros de recorrido en coche y mi esposa e hijo fueron fumando 6 horas de Comic Geekos dice acá gracias por su compañía ahorita nos odianos sí sí todavía está pagándoles el tratamiento poco lustre dice acá son la onda dice acá salud así que salud ah mira quiere un quimochizado masoquista para su mujer para motivarla dice así que aquí va va ahí está alright así que muchísimas gracias a nuestro amigo Uriata tú fuiste el que habló de esa serie yo vi el primer episodio y no quedé invitado a ver el segundo es que es bien es bien cruda la serie tú está más cocinado sí nuestro amigo Rod quisiera ver más ridícula como las tortugas ninjas nuestro amigo Rod DS nos dice acá qué tal querido Kiko cómo han estado les quiero comentar que vi esta película llamada el hombre del Tai Chi con Keanu Reeves bueno ¿ya la vieron? no yo sí yo vi un pedacito yo sí la vi bien exagerado sí pero te entretienes si no la han visto la quiero recomendar tiene algunas buenas peleas la historia no es muy complicada pero tiene un punto muy interesante que es como alguien bueno se vuelve malo por decirlo de alguna manera el final está más o menos pero es buena la peli porque no la ven y nos comentan qué les pareció también vi The World's End se me hizo bastante divertida solo que al final no me pasó mucho pero bueno por otro lado pregunta para Brito ¿sigues leyendo The Guardians of the Galaxy? estoy un poco atrasado pero ahí voy sí a ver qué hace a mí no me preguntó pero sí lo estoy metido 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 ¿qué opinas? no voy a dar un spoiler ¿qué hay metido con Calzadora Venom y el Capitán Marvel? no he llegado ahí no he llegado ahí que la quieren forzar mucho en el universo Marvel y prefería que se mantuviera un poquito independiente de lo que sucede en la Tierra pero mira al final de cuentas va a depender de cómo sigue la historia lamento que han quitado a la Angela es como dicen es igual que que un pedo con lo esforzado es pura mierda oh rey que está la Angela maldito sí es que está saliendo hoy en Thor ¿y quién está dibujando? Angela dice acá se me hizo que encajaban bien pero a estos dos como que no mucho el arco que va ahorita se me hace entretenido pero me choca que también que cambien perdón de dibujante a cada paquín creo está muy bien el arte creo que sigue estando bueno por otro lado ya leyeron unos spin-offs Star Lord y Rocket Raccoon yo ojé Rocket Raccoon y si mal no recuerdo no pude leer ni siquiera el primer cuadrito al ver el arte que lo vi ah cacazón el arte no es que sea horrible pero es bien caricaturesco sí demasiado es bien y más que ya por lo menos desde que comencé a leer porque tampoco es que los conozca de hace mucho tiempo desde que comencé a leer ahora que le están empujando a Guardians of the Galaxy la imagen que te pintan del Rocket Raccoon es que el hipoputa es maldito es rudo y verlo todo caricaturesco no pega entonces lo trataron de sacar como un cómic para niños bueno y ahora ¿qué expectativas tenés vos Julio para esta película? ay fíjate he visto tanto que yo tengo expectativas bien altas es que fíjate que yo tengo expectativas altas pero se están jugando bastante ah no totalmente de acuerdo porque yo siento que ahorita sacan otra película de Thor otra película de Capitán América y vos sabes que por mala que sea va a ser un hitazo esta quién sabe esta es como que van de cero y el último comentario que estaba leyendo ahí sin spoilers ni nada pero dicen que la película es tira bastante a comedia es que vos has visto las extras al fin solo he visto una y por lo menos siquiera completa a mí el Star Lord de la sexa me desilusionó o sea yo me lo imaginaba y en los cómics no te lo ponen así de no es un chivazo o sea no como no o sea tal vez no es un chivazo pero no no es payaso ah ya y aquí sí en la extra sale siendo un par de payasadas se ve bien payaso ajá por cierto acá en El Salvador es el 31 de julio jueves que la estrenan o sea la próxima semana viene bien temprano así que muy pronto estaremos sí porque el 31 de jueves es cierto hay que hacer plan para viernesito aunque sea continuamos con el email dice que también leí este último arco de Thor llamado Los últimos días de Midgard y está bueno después del fiasco que fue el arco con Malekith este nuevo arco argumental trae de nuevo un excelente arte una historia dividida en dos una en el presente que termina por cambiar el estatus quo no necesariamente de Thor pero sí de Asgard la otra en el futuro que es la que realmente vale la pena donde sale el Thor barbudo que se parece a Odín y que le da un buen pijasello contra Galactus se los recomiendo por esta historia del futuro y a esperar a ver con qué se la saca Marvel para hacer el cambio de Thor a mujer en fin cuídense mucho y por cierto que me dio nostalgia y estoy escuchando el podcast desde el número uno ya había escuchado algunos viejitos por allá del 60 en adelante hasta el 180 que es donde yo los conocí pero escuchar los primeros es como leer un action comics o un amazing fantasy o un detective comics que son caros son caros con las primeras apariciones de los grandes héroes dice acá saludos mira Rod totalmente de acuerdo la última historia con el problema medioambiental y las peleas contra Galactus bueno y lo mejor es que salen las nietas de Thor nietas las nietas estás hablando en el lejano futuro y son guerreras son nenas son nenas una tiene el Stormbreaker el martillo de la otra anda una espada legendaria que se me ha olvidado el nombre y la tercera se me olvidó que arma tiene pero es también otra arma chivaza la historia que deberían de sacarle más jugo es la Bloodax o el de Thunderstrike el Thunderstrike era el masito era el mazo ah pues es el mazo es el mazo de Eric Masters de Eric Masters que ahorita todavía le anda el hijo de Eric Masters el que ya nunca sacaron es el Thor del futuro aquel que tenía un su no me calla bien alright muy bien dice que quiere un Kimochi eléctrico así que aquí le va el Kimochi así como ha estado viviendo estos días por acá hasta miedito me va a poner ese 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 sonido puede llamar a otros esto no es un email correcto este es uno nuestro amigo Diego nos manda acá un email que nos dice hola que tal mis queridos geicos aquí les escribe Diego desde Bangkok por razones mayores le hace anda sacando pistoc oh my god no tiene los chicles tío ah pero se rieron y afuera no entendieron el chiste el chiste es un tarro por razones mayores le hace la fucking visa debí dejar mi llamada Katmandú y bueno aquí estoy pero al mal tiempo buena cara ¿a dónde está? ya no está en Katmandú en Bangkok ahorita está en Bangkok porque por problemas de visa tuvo que salirse de Katmandú que es donde sí le gusta pero al mal tiempo dice buena cara dicen por ahí les cuento que hace poco se realizó aquí la Bangkok Comic Con que estuvo muy buena aunque claro parecía más que nada la televisión y películas Comic Con ya que en el comic mismo no había mucho no había dice aunque eso no significa que no haya estado divertida con un nivel de calidad altísimo en un lugar muy chévere aire acondicionado el precio de entrada muy barato 5 dólares un amigo me contaba que en Chile la entrada a la Comic Con puede costar 12 dólares había el stand de Game of Thrones con el mítico trono de espadas vino el artista que hizo el diseño de arte conceptual es el tico ¿verdad? ok gracias con hasta perdón perdón por el spoiler sí sí vino el artista que hizo el diseño de arte conceptual de la serie de TV había un batimóvil muchas figuras mangas Star Wars cosplays de artistas japoneses etcétera lamentablemente ningún artista de cómics mainstream pero bueno fue la primera vez este evento y al menos a mí me pareció impecable aquí nos mandó unas fotos del evento sorry por la calidad pero tiene un teléfono más viejo que el hilo negro dice acá el hilo negro sí ok así que no pero están buenas las fotos sí están buenas por la ave estas fotos están súper cool buen cosplay se ve buen cosplay ahí en Bangkok les vamos a mandar vamos a ver el nombre bien porno de Ciudad Ese Bangkok 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 Comic Con alright muchísimas gracias entonces a nuestro amigo Diego por las imágenes también tenemos por acá un email Watch Almost Human para que se piquen y vean Almost Human por si no vieron ese show que desgraciadamente terminó después de solo una temporada según por costos del show y por el cast pero no se dijo nada después Almost Human After Buzz TV After Show aquí quiero mandar un email un perdón un enlace a YouTube para que veamos el After Show gracias a Poeta Guanaco por el email alright señoras y señores con eso llegamos al final de los correos obteníamos nada más la portada de nuestro amigo Carlos Zambrano gracias otra vez aquí va en la pantalla para que la vean esto se me olvidó cómo usar el el Gimp el Gimp dice acá nuestro amigo Carlos Zambrano les envío una portada de las Teenage Mutant Ninja Turtle me parecen increíbles desde el cómic la serie clásica la primera película de los juguetes el intro de la serie clásica me parece uno de los mejores intros jamás hechos para una caricatura y todos los días la escucho en mi iPod todos los días todos los días se ve cansado después de un rato no sigan ahí señores y para que lo escuche una vez más ahí la vamos a poner al final de este episodio queremos antes que de despedirnos queremos agradecer a Benigno Mandujano Luis Ignacio Ballesteros Ramón Cornelio Lula y Miguel Díaz Hidalgo y queremos recordarle que si usted usted querido amigo quiere ser un productor ejecutivo de Comic Kikos visite ComicKikos.com apriete el botoncito de donaciones donde ahí la cantidad que usted quiere estará nombrado productor ejecutivo del próximo episodio podrá estar ahí con nuestros amigos Benigno Mandujano Luis Ignacio Ballesteros posiblemente Miguel Díaz Hidalgo tal vez salvejista otro baljazo y podrán ahí tornarse con la masita de behavior o hacen trío o hacen ahí alguna maniobra la maniobra señoras y señores con eso nosotros nos despedimos esta ocasión esperamos que la pasen súper bonita nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo salud salud I'm Batman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!